Violencia contra periodistas en México En el sexenio pasado, la violencia contra los periodistas aumentó, lo que ocasionó que México fuera el primer país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. 47 periodistas fueron asesinados y 4 aún permanecen desaparecidos, mientras que la violencia hacia mujeres periodistas tuvo un aumento de 512%. Este año, México aún es considerado como el país más peligroso de América Latina para ejercer esta labor. En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado los siguientes asesinatos. Jesús Alejandro Márquez Jiménez, periodista de Nota Roja, quien fue asesinado en Nayarit el 1 de diciembre del año 2018. Diego García Corona, periodista del Semanario de Morelos de Catepec, fue asesinado en el Estado de México el 5 de diciembre del año 2018. Rafael Murúa Manríquez, periodista comunitario, fue asesinado el 20 de enero de 2019 en Baja California Sur. Jesús Eugenio Ramos fue asesinado en Villahermosa, Tabasco, el 9 de febrero de 2019. Era periodista y locutor. El locutor Reynaldo López Salas, asesinado en Sonora el 16 de febrero de 2019. El periodista comunitario náhuatl, Samir Flores, fue asesinado en Amilcingo, Morelos, el 20 de febrero de 2019. Santiago Barroso, director del noticiario radiofónico Buenos Días San Luis, fue asesinado en Sonora el 15 de marzo de 2019. Telésforo Santiago Enríquez, fundador y locutor de la radio comunitaria Estéreo Cafetal en Oaxaca, fue asesinado el 2 de mayo de 2019. El asesinato más reciente es el de la periodista Norma Sarabia, corresponsal del periódico Tabasco Hoy durante los últimos 15 años y reportera de la nota roja del diario Presente. Norma es la primera mujer periodista asesinada en este sexenio. Sarabia ya había recibido múltiples amenazas de muerte por mandos policíacos desde 2014. Por esta razón, dejó de firmar las notas que publicaba en Tabasco Hoy. La noche del martes 11 de junio, Sarabia fue asesinada por dos personas, quienes a bordo de una motocicleta le dispararon cuando ella intentaba ingresar a su domicilio. Por su parte, y en un contexto constante de violencia contra la prensa, la mañana de este miércoles, el periodista Marcos Miranda Coqco fue secuestrado en Boca del Río Veracruz. Luego de que Miranda dejó a su nieta en la escuela, dos camionetas se le cerraron. Fue bajado violentamente y llevado a bordo en una de las unidades. La Comisión para la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz informó que la Policía Naval y la Secretaría de Seguridad activó el protocolo de búsqueda. La Comisión Nacional de Derechos Humanos afirma que con estos hechos se han registrado 149 periodistas asesinados desde el año 2000 a la fecha. 16 eran mujeres. Las cifras evidencian la crisis que atraviesa el país en materia de libertad de expresión, el fracaso de las políticas de protección e impartición de justicia en estos crímenes, así como la urgente necesidad de brindar condiciones óptimas para que los periodistas realicen su trabajo.